... Nos encontramos con Karen López, ella es alumna de cuarto año ya del Liceo Marín de Poveda y ella ha tomado la decisión de asumir una huelga de hambre. ¿Cómo es eso? Cuéntanos para que la gente sepa y cuáles son realmente los motivos que te llevan a tomar esta decisión. Bueno, es una forma para que la gente tome conciencia y en parte el gobierno de lo que estamos pidiendo, es una forma de protestar, bueno en mi caso es un poco personal igual, para que no se den cuenta de que uno puede llegar a hacer muchas cosas cuando quiere lograr algo. Cuéntame, ¿esta huelga que tú estás tomando es por el momento de carácter indefinido? Sí. ¿Y es una huelga de hambre? ¿No seca? ¿Una huelga de hambre? Sí, una huelga de hambre solamente. ¿Qué dicen tus compañeros respecto a esta posición? No me apoyan mucho y tampoco mis amigos me dicen que me puedan enfermar, que soy tonta, como dicen por ahí, pero yo sé a lo que soy capaz y me siento capaz de hacer esto, entonces yo sé hasta qué punto puedo llegar. Si ya me veo mal, yo sé que tengo que parar. Ya, perfecto. O sea, diríamos que no vas a arriesgar tu salud... Más allá. Más allá de lo que pudiera ser. Claro. ¿El profesorado sabe de esta condición tuya actualmente? No creo porque comencé anoche a las 12 de la noche. Y esto pudiera durar mucho tiempo, dependiendo también de no arriesgar tu salud. Claro. ¿Tus padres qué dicen? No saben. ¿Tampoco? Es que como soy mayor de edad necesito autorización. Perfecto. Pero sé que cuando se entere se van a sentir más a rival. ¿Tú crees que va a tener alguna solución fuera de la huelga de hambre que tú estás llevando? ¿Alguna solución esto va a llegar a buen puerto? ¿Habrá un cambio real en la política respecto a la educación en Chile? Yo creo que si, por ejemplo, en el punto de acá de Rengo, si seguimos haciendo actividades y cosas así, las marchas, y seguimos con la toma, yo creo que igual podemos lograr algo. ¿Qué ha significado para los estudiantes, y digo para todos los estudiantes de todo Chile, incluyéndote a ti, en la salida de Lavín como ministro de Educación? Bueno, porque se veía como que se lavaba las manos y no hacía nada. ¿Y el nuevo ministro ven alguna posibilidad? No tengo mucha información sobre él, pero por lo que se ha visto, tiene más disposición de arreglar los problemas. Un llamado a tus compañeros de colegio, de la enseñanza secundaria, a tomar. ¿Qué decisiones hay que tomar para que esto tenga buen fin? Yo voy directamente a mis compañeros del liceo, que ellos no dan apoyo, estamos siempre los mismos aquí en la toma, que son pocos. No todos vienen a ayudar, algunos están calentitos, su casa, que viendo Facebook, que viendo tele, entonces esa cuestión igual da rabia, porque lo que vamos a conseguir nosotros, igual les va a servir a ellos. Para todos. Es decir, no están tan unidos como debieran estar. No, no estamos unidos, estamos siempre los mismos y eso es lo que da lata y da rabia y el desgaste, el cansancio, todo nos conlleva que a veces hagan peleas, disgustos, en el mismo grupo que estamos aquí. ¿Esta huelga de hambre la vas a realizar acá en el liceo? Sí. ¿Vas a dormir acá en el liceo? Sí, me estoy quedando. Perfecto. Soy parte de la toma. Tiene que haber protección también de parte de algunos compañeros, te cuidan, ¿no? Sí. Todos me cuidan, es que soy una... somos dos mujeres del liceo, entonces son pocos. Perfecto, te agradezco la entrevista. Muchas gracias.